Me ha pretendido un maleta y yo le he dicho que no, que el hombre que no es valiente, para qué le quiero yo. Oh, balance, balance, balance da nieve pura, canto esta hermosa canción con muchísima dulzura. Con la moda que han sacado de fugarse las artistas, se han decidido mis padres a no perderme de vista. Oh, balance, balance, balance da nieve pura, canto esta hermosa canción con muchísima dulzura. Muy bien, ahora está mucho mejor. Qué requeta bien lo has hecho. Lo siento, no puede ser. Suéltale. Vamos, déjeme, tengo que pasar. Sí, sí, sí. Sí. ¡Gracias!